Es tu perfume Fuma el que enreda el salón Sigo dudando en decirte o no Que entre tus labios Yacen los días En los que pude curar mis heridas Si soy tremendo Es que quiero ser tu aventura Por eso me vuelvo tremendo Solo quiero ser tu aventura Me comieron Los fantasmas Emociones Que nos matan Actitudes Que me fallan Si lo intento No pierdo nada Si soy tremendo Si soy tremendo Solo quiero ser tu aventura Si soy tremendo Si soy tremendo Es que quiero ser tu aventura Por eso me vuelvo tremendo Solo quiero ser tu aventura No pierdo nada 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 La voz se nos va a deformar cuando estemos cansados Ya sé que la vida se nos cae cuando ya no cantamos A veces hay que retomar aunque cueste pensar ¿Cuánto me quedo recorrer para poder alejar Las cosas que quiero olvidar que me tiran para atrás? Esta vez quedé en pie, otras veces caigo mal Por suerte las puedo olvidar Ya sé que pasando este lugar sigue todo parejo De a poco hay que escalar para ver a lo lejos ¿Cuánto me quedo recorrer para poder alejar? Las cosas que quiero olvidar que me tiran para atrás? Esta vez quedé en pie, otras veces caigo mal Por suerte las puedo olvidar ¿Cuánto me quedó recorrer para poder alejar? Se está borrando tu mirada Y no haces nada por las dudas Están creciendo tus ojeras Pero darte cuenta te asusta ¿Y qué fue de aquel chico al que no vieron salir? ¿Dónde están las muchachas que te hacían sonreír? Hoy se está prendiendo fuego tu alrededor No hagas un movimiento que no te toque a vos Se está prendiendo fuego tu alrededor Y vos seguís con sueño No te duermas hoy No te molestan las preguntas Lo que te molesta es responderlas Pones excusas en la mesa y no las puedes defender Incontables son tus quejas a la hora de saber Hoy se está prendiendo fuego tu alrededor Alrededor No hagas un movimiento que no te toque a vos Se está prendiendo fuego tu alrededor Y vos seguís con sueño No te duermas No te duermas No te duermas Amén. 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 Si el clima va a cambiar, quiero que a mí me lleve el viento. Y dónde me vaya a dejar, espero verte. Nena, nena, no te vayas, quédate un día más. Linda, linda, no te vayas, quédate a dormir. Cuando se despeja el cielo, tengo que tener seguridad de que nada más se acerca y que lo demás se va a alejar. No te vayas a resbalar porque te vas a mojar. Nena, nena, no te vayas, quédate un día más. Linda, linda, no te vayas, quédate a dormir acá. Nena, nena, no te vayas, quédate un día más. Linda, linda, no te vayas, quédate a dormir. No te vayas, quédate un día más. Quédate un día más en con este tráνοs, quédate un día más. Despedir no es fácil Y menos si todo es de repente Despedir no es fácil Te llevaste parte de mi casa Espero que duermas bien Y que no te falte nada Espero que duermas bien Que hayas tenido una noche bárbara No sé por qué esa imagen no se va Aunque la quiera borrar de mi mente No sé qué hacer ahora que ya pasó Debería recordar o debería olvidar ¿Por qué te vas en esta madrugada tan gris? ¿Por qué te vas en esta madrugada tan gris? Espero que duermas bien Y que no te falte nada Espero que duermas bien Que hayas tenido una noche bárbara Espero que duermas bien Y que no te falte nada Espero que duermas bien Que hayas tenido una noche bárbara ¡Gracias! 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 Quiero entrar al mar Y no pensar en las salidas Pero que sea de verdad Y tal vez sea un tonto Por verme así Y tal vez sea un loco Pero así nací Y ahora quiero encerrarme Mentir no me convence de todo Estoy harto de cansarme Quizás Quizás Quiero estar solo Me siento mal Quiero volver a respirar Me tengo que organizar Para vivir la vida Siento que no estás Siento que no estás Me concesión así no más No puedo entenderte Si no hagas Quisiera que estés en mi vida Si no fuera Me cansarme Me cansarme Mentir no me convence de todo Estoy harto de cansarme Estoy harto de cansarme No puedo entenderte Me cansarme Si no hagas Me cansarme Si me cansarme Me cansarme Puedo entenderte si no hablas, quisiera que estés en mi vida. Escúchame, tengo que decir que te extraño, cada día más, abrázame, para refugiarme entre tus brazos, de todos mis problemas, recuérdame, cuando haya distancia, yo así lo haré. Todas las mañanas, y cuéntame, cuáles son tus idas, yo así estaré, en todas tus sueltas. Me falta parte de mis días. Me falta parte de mi vida, espérame en tu casa, yo ya estoy llegando, solo me queda una estación. Acuérdame, cuando haya distancia, yo así lo haré, todas las mañanas. Y cuéntame, cuáles son tus idas, yo así estaré. Recuérdame, cuando haya distancia, yo así lo haré, todas las mañanas. Y cuéntame, cuáles son tus idas, yo así estaré, en todas tus vueltas. Y cuéntame, cuéntame, cuéntame. Paso el tiempo Solo Y no sé por qué será Pero es la realidad Y aunque pase el tiempo solo Quisiera volverte a ver Por vos Siempre me estoy derretiendo Por vos Mismo Por vos Siento que me estoy muriendo Por vos Mi amor Me vuelvo Cenizas Con tu tacto Esa es la realidad Y aunque pase el tiempo solo Quisiera volverte a ver Por vos Siempre me estoy derretiendo Por vos Mi amor Por vos Siento que me estoy muriendo Por vos Mi amor Música 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 Música